Queremos conocer cuál es la impresión de los vecinos, qué es lo que ellos sienten respecto a este proyecto, si es que se han tomado o no en consideración también, cuáles son sus opiniones, quién está en el lugar, es Daniel Oses, que va a conversar con los vecinos de Remodelación Paikaví. Daniela, estamos contigo. Y queremos conocer estas opiniones y me acompaña en este momento Marta, vecina del lugar, me imagino molesta por lo que está ocurriendo. Claro, a pesar de que a mí no me importa directamente, pienso mis vecinos, pienso lo que para nosotros significa el sol, la luz. Y entonces que de repente, de un momento a otro, porque antes se han hecho las consultas y todo, y ha dicho que esto es área verde, aparece aquí una construcción. ¿Y qué esperaría usted que hubiese ocurrido en este lugar? Que se hubiese consultado a los vecinos en primer lugar. Para eso nosotros tenemos una junta de vecinos. ¿Nunca se le consultó? Nunca se nos consultó. Y los vecinos de este edificio consultaron a la persona adecuada, y ella dijo, no, no se preocupen porque eso es área verde. Marta, muy amable, muchas gracias. Queremos seguir también conociendo más impresiones con otro vecino también residente del sector. Don Julio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Dígame nomás. Queríamos conocer también su impresión. Ya escuchábamos a la señora Marta. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, la verdad la cosa es que estoy muy molesto con la autoridad. A ver, porque están, en todas partes aparecen como que están haciendo, preocupándose de las lagunas, de los jardines, cuánto, y aquí lo primero que hacen es echar abajo un jardín de 40 años, desde el momento que nosotros compramos aquí. Siempre ese jardín se mantuvo y lo mantuvo el edificio. No ha habido ningún costo para la municipalidad. Y ahora, no sé si sea por negocio, por qué. Estoy de acuerdo que sea, que de acuerdo a la ley está bien, pero la municipalidad le debe decidir qué se construye, porque si no, imagínense que yo me compro un pedazo ahí en la plaza y a mí se me ocurre entrar en una ecotec, ¿ustedes que me va a aguantar la municipalidad? Aquí sí le permitió entrar un negocio, un negocio de neumático, que según lo que sabemos, y echa abajo un jardín, y habiendo, como dijo la señora Marta, dicho el señor Andreoli, que no se preocupaban, si ese es un paño que no sirve para nada. Así que eso se va a mantener como jardín. Oye, pero sin aviso, pero yo sin nada, sino que nos llamó la atención nosotros, que basta con que aparecieron rayando el piso, cuando aparecieron con esos fierros, y ahí subimos por preguntarnos, oye, ¿qué es lo que pasa? Pensamos que iban a, ¿cómo se llama esto? Readecuar el jardín, qué sé yo, o emocionarlo, porque a lo mejor no lo llevan bueno, porque muchas veces lo han hecho, y nos encontramos que era un negocio neumático, por mucho que Sergio lo haya vendido, la municipalidad es la que se construye, no me queda decir que ellos no pueden negarse, porque como le decía yo, yo me puedo comprar un pedazo en la plaza, y la autoridad no me va a permitir hacer una discoteca y la plaza, ¿por qué? Porque no corresponde. Julio, ¿y usted qué hubiese esperado que se suceda hecho en este lugar? La verdad es cosa que nosotros estamos muy conformes con el jardín, porque un jardín, aparte de Monsear la avenida, porque tengo entendido que más allá sitios, hay otros sitios que también lo han dio Servio, ¿quién dice que mañana haga un edificio 15 pisos ahí? Si la municipalidad permite, pues. Claro, y creo que lo que estamos haciendo, deteriorando la estética de la avenida de Paikaví, entre Bull y Carrera, y además perjudicando a los edificios al daño. En este caso, va a quedar un pasillo, que ni siquiera la luz está hacia adentro, para que vea usted, las luces enfocadas hacia el jardín, y todavía siguen enfocando, va a quedar un pasillo que va a hacer un resto de delincuencias, porque como no va a haber nadie ahí, un pasillo angosto, que es una veredita, los delincuentes se van a meter ahí atrás, oscuro. ¿Qué espera usted? Nos preocupamos de la delincuencia, de mostrar la ciudad, y lo primero que hacemos es echar abajo lo que está bonito. Bueno, queremos agradecerlo. Muchas gracias. Dígame. El Ministerio del Medio Ambiente, ¿por qué dicen ellos al respecto? Porque no es cuestión de llegar y plantar cualquier edificio además, porque, como dijo Julio, es de neumático, no es una cosa estética. Entonces nosotros estamos muy preocupados. Un alma más para la ciudad. Un alma más, sí. Marta, muchas gracias. Julio también, muy amable a ustedes, por sus opiniones justamente, y por poder expresarnos entonces, la molestia que ustedes ahí, podían también evidenciar en sus rostros, en sus palabras, respecto a este proyecto que se está comenzando ya a edificar, acá la remodelación del Euterio Ramírez. Sí, Daniel, la verdad es que, bueno, sentimos mucho esas palabras que llegan de los vecinos, hay mucha frustración, hay mucha rabia, y obviamente es un tema que nos preocupa a todos, con respecto a qué está pasando con nuestras áreas verdes, qué está pasando con nuestro entorno. Así que, Daniel, muchísimas gracias por darnos ese testimonio, de los vecinos que es tan importante. Buenas tardes.